Ayer le informamos aquí que General Motors detiene operaciones para transformar sus líneas de producción y empezar a producir en aproximadamente mes y medio, dos meses, las primeras camionetas eléctricas que surgen de la región sureste de Coahuila. Días anteriores también le informamos de que Chrysler, ahora Estelantis, ya está preparando su RAM eléctrica 2024 que será producida en derramadero. Pero, ¿de qué tamaño es el reto para las universidades tecnológicas de nuestro estado ante la llegada ya de la era eléctrica a nuestra industria automotriz? Mire, tenemos en la línea al rector de la Universidad Tecnológica de Torreón, el ingeniero Raúl Martínez Hernández, quien también es el presidente de la Asociación Nacional de Universidades Tecnológicas. ¿De qué tamaño es el reto para estas instituciones en la era de la llegada de los autos eléctricos? Bueno, pues, rector, buenos días, ¿cómo van a ser? Chuchu, y buenos días, bien, bendito Dios, aquí a la orden, saludándote, igual a todos quienes amablemente te den día con día. Buenos días, Raúl. Pues, cuéntenos, ¿de qué tamaño es este gran reto que es para ayer ya prácticamente, no? Sí, efectivamente, es un reto que ya nosotros habíamos visualizado como una de las megatendencias hace un poco más de cinco años. Entonces, veíamos cómo, en particular, la industria automotriz, que requeriría, en este caso, de energías limpias, se dejaba venir, estados como en Estados Unidos, como California, que en sus leyes ya mencionaban que para el 2020 un 25% de los vehículos tendrían que utilizar energías limpias. Entonces, pues, desde luego, nosotros nos pusimos también las pilas y las universidades tecnológicas empezamos a enfocar la formación de los futuros profesionistas que habrán de atender esta demanda en el sector productivo, pues, los pudiéramos formar, porque ustedes saben que en educación no podemos de ninguna manera proyectar nuestros servicios de un día para otro. Se requiere al menos tres, cuatro años para tener las primeras generaciones con estas disciplinas. Y desde entonces nos pusimos a trabajar y hoy en día estamos listos para hacerle frente a esta demanda. Incluso compartirles que con este convenio que tenemos con empresas de la industria automotriz en Estados Unidos para que nuestros egresados vayan allá por espacio de uno a dos años y luego se regresan con nosotros a terminar su ingeniería, forma parte también de esta capacitación que están teniendo todos los jóvenes que están en nuestras universidades. Es una excelente oportunidad para ellos y desde luego incrementa su experiencia laboral en este ramo del sector automotriz. ¿Cuántos estudiantes tiene la universidad ahorita estudiantes y egresados en este tipo de estadías en el extranjero, ingeniero? Se han ido, bueno, el año que acaba de concluir y parte de lo que va de este, 350 estudiantes. Particularmente se van a Atlanta, a Georgia, es en donde está la gran mayoría, a Kia, a Toyota, están allí participando. De automotrices, ¿no? Está muy, muy el enfoque hacia esta área de la producción. Sí, sí, definitivo, este, pues bueno, vemos con mucho optimismo cómo se está reactivando el empleo, cómo la industria, a pesar de esta terrible pandemia que tuvimos y que se contrajo en algunos momentos la economía, vemos hoy con gran satisfacción cómo se están generando nuevos espacios para todos nuestros egresados. Fíjense que precisamente la semana pasada yo tuve una ceremonia de graduación y al estar entregando, fue presencial desde luego, y al estar entregando los títulos a nuestros egresados me sometí a la prueba del ácido. ¿Qué es esto? Pues le pedí delante de nuestros invitados, los consejeros, que se pusieran de pie en ese momento quienes estuvieran trabajando. Y cuál fue nuestra sorpresa, y más para nuestros invitados, que el 90% de los jóvenes que les estábamos entregando su título, estaban trabajando. Ello habla, Chuchuy, de ese gran resurgimiento del sector productivo, y sobre todo, pues que está generando espacios para nuestros egresados, y que nuestros egresados están formados a tono a la demanda que verdaderamente está teniendo el sector productivo. Y para nosotros es una gran satisfacción. Excelente. Rector, tienen un importante evento en la Universidad Tecnológica de Torreón este día. Platícanos de qué se trata. Sí, efectivamente, es un evento nacional al cual están concurriendo 121 rectores de todas las universidades tecnológicas del país. Ayer lo arrancamos igual con una gran participación. Este evento tiene por fin el de dar a conocer todos estos cambios que ha habido dentro de las funciones que como rectores debemos de desempeñar. Y bueno, hoy en día vemos cómo parte de estos cambios es precisamente la movilidad internacional, es precisamente el análisis y el estudio de las megatendencias hacia dónde va la economía del país y del mundo para nosotros estar siempre vigentes, que es una de las características que tiene nuestro modelo, estar viendo siempre a mínimo a cinco años hacia adelante. Y junto con ello, pues todo lo que tiene que ver con la cuestión presupuestal, que por cierto, estamos ahí batallando con los recursos ante la gran demanda de la población escolar que tenemos en las universidades tecnológicas. Hoy continúa este evento. Hoy está por acá acompañándonos el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro. Hoy también está el maestro Octavio Mena, quien es el director general de Auditoría Gubernamental a nivel nacional. En fin, nuestro subsecretario Osorio también va a estar acompañándonos. Y el día de hoy habremos de concluir actividades a eso de las cuatro de la tarde. Un evento muy concorrido, con mucho trabajo. Ayer terminamos casi a las nueve de la noche, desde luego de haber iniciado a las diez de la mañana este evento, Chuchu. Excelente. Pues sin duda que habrá resultados importantes de este evento, porque tienes ahí a todos los rectores del país. Y me imagino que son demasiado los temas, tanto en lo que viene para la industria y la obligación que ustedes tienen de seguir impulsando y capacitando a nuestros jóvenes, como en el tema presupuestal, que nunca son suficientes los recursos en educación, y menos con los recortes tan drásticos que se han hecho desde el gobierno federal. Sí, así es. Afortunadamente, en lo que respecta a nuestro estado, hemos atendido de una manera muy puntual todos los compromisos que hemos tenido con nuestros jóvenes, con nuestros estudiantes. Hoy en día te pongo el ejemplo de la Universidad Tecnológica de Torreón, donde tenemos cuatro mil estudiantes, un crecimiento bastante elevado que hemos tenido en los últimos años, y la verdad es que se nos quedaron un poco más de 300 jóvenes sin poder ingresar precisamente por la falta de presupuesto. Pero hay una cosa que es muy importante, que los jóvenes hoy en día están claramente ubicados en lo que van a estudiar. Y en este caso, las carreras que nosotros ofertamos, la empleabilidad, que a final de cuentas es el indicador más importante, porque estar formando profesionistas que no tienen espacio en el sector productivo no tiene razón de ser, y es un desperdicio de recursos y de tiempo. Pues no, hoy nuestras universidades están formando jóvenes profesionistas que verdaderamente demandan el sector productivo, y no nada más en nuestra región. La verdad es que voltean de todas partes. Creo que Coahuila es un ejemplo en este sentido, con estas 8 universidades tecnológicas y las 4 Politécnicas, de qué manera los jóvenes encuentran un espacio en nuestras instituciones, y a través de ellas les permite alcanzar ese sueño de convertirse en profesionistas. Seis de nuestros egresados son la primera generación, el primer profesionista, el primer profesionista de sus familias. De ese tamaño es este compromiso social que también tenemos las universidades tecnológicas, particularmente en Coahuila. Y desde luego mencionar el apoyo fuerte que hemos tenido, y la confianza, y ese voto de confianza que nos ha dado el gobernador Riquelme, para poder transitar en este gran compromiso, que verdaderamente le estamos dando respuesta a la sociedad y al sector productivo. Excelente. Felicidades por ese trabajo. Sabemos que tienes una agenda bastante cargada para el día, pero vamos a estar muy al pendiente de los resultados finales de este gran evento. Muchas gracias, rector. Buenos días. Buenos días, mi querido Chucho, y fuerte abrazo para todos. Que esté muy bien, rector. Pues sí, Chucho, y cambiándole el destino, el rumbo a muchas familias, como ya nos decía, que es el primer profesionista en muchas familias, los egresados de esta universidad tecnológica, y con sueldos y salarios que nunca se imaginaron, y le cambias la vida a toda la familia. La cantidad de egresados y de estudiantes que tienen en el extranjero, ya directamente en la industria. Excelente trabajo de las universidades tecnológicas en nuestro estado.